Con todo respeto a mi Diego, pero a ver, otro momento que la verdad estuvo de locas y locas. Estamos hablando de una mujer turning heads toda la noche. Rosalía lució espectacular en la alfombra con su vestido amarillo. Pero we really got a lot of people talking fue el hecho de que no estaba con su supuesto novio, Raúl Alejandro, como varios esperaban. Alex, ¿tú caminarías una alfombra con tu novio o prefieres cada uno por su lado? No, yo me muero de ganas de que Diego lo vistan de smoking y me acompañe a una alfombra. Lo único malo es que yo normalmente estoy trabajando como loca esos días, así que estaría difícil. Pero la verdad es que sí sería un sueño conmigo poder caminar con él y se vería tan guapo. En una vez así me lo quieren robar, así que no sé si sea tan buena idea. Eso sí. Pero me encantaría, me encantaría. ¿Tú, Kun, no te gustaría? Si mi novio fuera Raúl Alejandro, claro que no lo suelta para nada y lo tendría para todos. Y vean eso, vean eso. Creo que acaban de confirmar su amor. Este post lo pusieron ayer y literalmente creo que es una confirmación de lo que todo mundo estábamos ya. Por lo menos hay algo, hay algo más que amigos ahí, tiene que haber. No, no, a fuerza, Kun, ¿tú qué opinas? Tú debes saber más información que nosotros. Yo la verdad es que, mira, mientras sean felices y estén muy juntos, bueno, ya los hemos visto, ¿no? O sea, es una historia de amor muy linda, ¿no? Porque nos tiene ahí, o sea, atados a saber qué es lo que va a suceder, si están, si no están y todo. Pero, bueno, apenas que ellos lo confirmen, yo creo que en el video de ayer ya fue más que suficiente. Ajá. Y no solo eso, ese video de Liv, déjenmeles chismeo, se fueron juntos al after party de Liv, estaba ahí Tokisha, estaba Bad Bunny, estaba Gabriela, estaba Teo Calderón, se fueron todas a este nightclub, le trajeron los globos y el pastel y todo a Rosalía. Y Raúl puso un post que decía, festejando a mi reina. ¡Oh, shit! ¿Guys? Ok, ok, tiene que ser algo ahí, pero alguien que también se robó el show con Rosalía fue Tokisha. ¿Quién es Tokisha? Muchos no la conocían, llegó vestida de la Santa Popola, se besó con la Rosalía ahí en el performance y ahora todo mundo conoce a Tokisha. ¿Qué opinas? No, 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 espectacular, pues de hecho que grabé unas cositas con Tokisha que ya próximamente van a salir ahí en redes sociales, entonces qué lindo pues verla en el escenario después de haber platicado con ella en donde me decía que estaba nerviosa, que estaba muy emocionada, que quería darla todo de ella y así fue. ¿Ella te dijo que estaba nerviosa? Me dijo. No parecía, no parecía. Sí, que estaba nerviosa, que estaba ansiosa, que la emocionaba bastante, pues aparte de estar con Rosalía, que son las personas emblemáticas en la música. Sí. Entonces sí me dijo que estaba emocionada y todo y bueno, la dio toda en el escenario y luego pues con ese final, que buenos nervios. Oigan, ahora que lo pienso, si yo me vestiría de la Santa Popola también estaría súper nerviosa porque, o sea, imagínense esta locura. Sí, sí, sí. Pero miren, a mí me encanta ella, es súper única. Tiene mucho talento porque canta bien, es la reina del dembow y nos puso a todos a bailar, así que podrán criticarla, podrán decir lo que quieran. Yo ya me la considero mi bestie. I love it. Pueden ir a mi TikTok porque hice ahí mi baile con ella. Y yo me la gosté, la verdad que sí, fue un día padrísimo, no lo puedo superar. Increíble. Ey, 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 tú, tú, tú ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, you got us. ¡Gracias!